Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Ruedo Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro y donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Sí, de la rota, muy buenos días Doctor Fernando, muy buenos días Estamos escuchando una de las canciones de la película Encanto La más famosa de Disney además Porque logró ubicarse como la número uno en la lista de las 100 canciones más escuchadas De la lista Billboard que es un ranking de música en los Estados Unidos Y no pasaba eso desde los años 90 Con la canción principal de la película Aladín No se había logrado eso Lo lograron con esta canción No se habla de Bruno, así se llama Es una canción de Lin-Manuel Miranda Recordemos que toda la música de la película Encanto Es de este compositor Y Doctor Fernando es porque es la noticia en cine de esta semana Ya se viene la ceremonia de los premios Oscar Este domingo 27 de marzo Y se va a realizar una presentación especial Con esta canción No se habla de Bruno Les decía yo la semana pasada Que esta no fue la canción que escogió Disney Para representar, digamos, la película en las nominaciones Está nominada como mejor canción Esas dos oruguitas Que la interpreta el colombiano Sebastián Yatra Pero han decidido entonces Que en la ceremonia se haga Es como un espectáculo Una presentación especial Es con esta canción Que ha sido un éxito Bueno, especial Como ya les decía Y Doctor Fernando Lo mejor de todo Es que serán los intérpretes colombianos Que cantan la canción Tanto en español como en inglés Los que van a participar Y estos dos son La colombiana Carolina Gaitán Muy famosa Ella interpreta a una de las tías de la protagonista Y también el cantante colombiano Además, caleño, si no estoy mal O vallecaucano Mauro Castillo Ellos dos van a estar entonces en los Oscars Cantando esta canción Muy buenas noticias Para Colombia Muy buenas noticias Entiendo que lo de la colombiana En los premios Oscar No tiene antecedentes No señor No tiene antecedentes Habíamos escuchado México, por ejemplo Ha tenido una participación En estas ceremonias Pero nunca habíamos escuchado A cantantes colombianos Ni nada que tuviera Digamos que ver con Colombia En estas presentaciones Cuando se canta la música Que está nominada En los premios Oscar Y lo mejor de todo Es que ni siquiera está nominada la canción Pero fue tanto su éxito Sobre todo entre los niños Que la Academia de Cine de Estados Unidos Decidió que entonces habría Una presentación especial De esta canción Bueno Esto no tiene antecedentes Es una noticia extraordinaria En el mundo del cine Para Colombia Colombia presente En la entrega De los premios Oscar Que son cuando Esos premios Doctor Fernando Eso es el domingo 27 de marzo Ya este fin de semana Encanto tiene Tres nominaciones Si no estoy mal Mejor Película animada Obviamente Nunca puede faltar Disney En esa En esa categoría También mejor canción Con dos oruguitas Que es la que interpreta Sebastián Yatra Que también es del Immanuel Miranda Y me parece que la tercera Ya les voy a confirmar Bueno Estoy segura que son Tres nominaciones Las más importantes Bueno Estas dos Que les estoy contando ¿Qué ha dicho el compositor De la canción Doctor Fernando? Porque nunca había pasado Que se escogiera Una canción Para ser nominada Y que fuera otra De la película Que se hiciera Más famosa ¿No? Algunos dicen Que no se habla De Bruno Ha opacado A dos oruguitas Pero bueno Su compositor Manuel Miranda Ha dicho Que él igual Se siente Digamos Orgulloso De haberla escogido Porque la Esencia De la película O lo que realmente Pasa En la historia Pues se muestra Mejor O queda demostrado De mejor manera Con la canción Dos oruguitas No pasa tanto Con No se habla de Bruno Que es de un personaje Recordemos Que Bruno También es uno De los hijos De la abuela Alma Madrigal Y bueno Es tía De la protagonista Entonces solo habla Específicamente De él En el caso De dos oruguitas Bueno Él dice Que muestra Mucho más La historia Y de lo que realmente Se trata la película Entonces No se siente Él mal O opacado Igual Las dos canciones Son suyas ¿No? Él es El compositor De ambas Bueno Y algo más En materia de cine Cindy Sí señor Les tengo dos noticias Rápidamente Que me dejó por acá Nicolás Reyes Para que les pueda contar Y es que esta semana Se estrena también En cines de Estados Unidos Y prontito también En Latinoamérica Una película O la última película De Sandra Bullock Acompañada también Del actor Shannon Tatum Se llama La ciudad perdida O The Lost City Y es Además Como un Anuncio De un Se va a alejar Temporalmente De los cines De hacer películas De esta actriz Sandra Bullock Porque quiere dedicarse A sus hijos Ya tiene Bueno Muchos años De carrera La hemos visto ya En varias películas Recientemente Creo que Fue productora De una De sus últimas películas Para Netflix Creo que Tatum Ya la vio No sé si La tengo por allí Para que nos cuente Pero Ella ha decidido Que estrena Esta película Y se va a tomar Entonces Doctor Fernando Un tiempo Para compartir Con su familia Y sus hijos Y no hará películas Hasta nuevo aviso Para los fanáticos De esta actriz A mí hay un par De películas De ella De comedia Que me gustan Entonces No la vamos a ver En pantalla Por un tiempo Y doctor Fernando También Nicolás Antes de irnos A un par de comentarios Me dejó aquí Una recomendación Tata A ti que te gustan Mucho Los documentales O las series Documentales Que nos Debemos ver Bad Vegan O no sé Cómo traducirlo Al español Pero sería así Como El mal Vegano O los males Veganos Y esa Tata Una serie Documental De una historia Además Que yo no conocía Y es que Más o menos A finales De los 2000 Por allí En el 2010 2011 Me parece Había una empresaria New Yorkina Que además Era cocinera De comida Vegana Que bueno Montó un restaurante Se hizo Famosísimo Iban Los artistas De cine La farándula Bueno Mejor dicho Un lugar En Nueva York Que se convirtió En un ícono Además De comida Vegetariana De comida Vegana Pero Conoció Alguien En Twitter Conoció A un hombre En Twitter Se enamoraron Se casaron Y a los años Él La convenció Básicamente De robar De su propio Restaurante Y a sus Empleados Más de Dos millones De dólares Se dieron A la fuga Entonces Es toda La historia De este Personaje Que se volvió Muy famoso Por haber Incluso Sacado De la quiebra El restaurante De haberlo Comprado A sus Inversionistas De haberse Convertido Ella misma En la dueña Pero por Dejarse Convencer Y bueno Allí No sé Qué tanta Influencia Bueno Mucha Influencia Tenía Este hombre En ella Y bueno Terminó Robándose A sí misma Y al resto De su Personal Esa cantidad De dinero Entonces Es toda La historia Desde Que conoce Al señor Hasta Que la policía Los encuentra En un motel En Tennessee Después de que Pidieron una pizza Y el repartidor Fue el que los Delató A la policía Muy bien Queridos amigos Y este es El cine En la hora De la verdad Sí